Gasfitter SOS, una solución integral a todos sus problemas de gasfidería. Ofrecemos la posibilidad de conocer nuestros diversos servicios orientados a solucionar los problemas de su hogar o empresa. Contamos con la certificación SEC, clase 2, la cual avala nuestro profesionalismo. Somos un equipo capaz de dar soluciones integrales a nuestros clientes, esto gracias a nuestro equipamiento y experiencia. Visítenos en gasfitter sos.cl Visítenos en gasfitter sos.cl